Los Primos del Sabor Sonido Mr. Loco No te confundas, no te confundas Es el DJ Jarocho Loco DJ Jarocho Loco No te confundas, no te confundas DJ Jarocho DJ Jarocho Cumbia Cumbia Los Primos del Sabor Por la dinastia Gómez y Domínguez con más Tiempo esta parte Tiempo esta parte Me siento medio raro Como un condenado Solo por tu querer Siento que una sombra Sigue y me persigue Me siento encadenado Y ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos Me siento encadenado a tus brazos 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 Suena las cumbias con DJ Jarocho Loco Las cumbias Las cumbias Las cumbias Las cumbias DJ Golfi ¡Way! DJ Golfi 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 El de tu toscador, quisiera ser estrejo, el de tu toscador, cumbia, cumbia y amor Quisiera ser lo reblón que mira tanto en el televisor Suena las cumbias con DJ Jarocho Loco ¿Quién fuera aquel pañuelito que va entre tus pechos secando el sudor? ¿Quién fuera baniquito para echarte fresco cuando haga calor? ¿Quién fuera baniquito para echarte fresco cuando haga calor? De tu linda tu soya, quisiera ser reloj De tu linda tu soya, quisiera ser reloj Pa' que tus lindos ojos, mi amor, ay me miren a toda hora Pa' que tus lindos ojos, mi amor, ay me miren a toda hora Suena las cumbias con DJ Jarocho Loco Música Quiero, te quiero mi amor, dice que te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dice que quiero, te quiero mi amor, dice que te amo con loca pasión Pero no lo dice con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Baila esta cumbia, que esta cumbia es sabrosita Suena las cumbias con DJ Jarocho Loco Los primos del sport, sonido Mr. Loco ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Desinclina dominarte los ojos, que vas a hacer con este negro muchacha? Desinclina dominarte los ojos, que es la hechicería, que está concentrado en ti Es la hechicería, que está concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha, y en el achiote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha, y en el achiote con hojita de querer En ti, en ti, en ti, en el achiote con hojita, y en el achiote con hojita, y en el achiote con hojita de querer Y en el achiote con hojita, y en el achiote con hojita, y en el achiote con hojita de querer DJ Rolfi Suena las cumbias con DJ Jarocho Loco ¡Vamos! No te confundas, no te confundas ¡Eres el DJ Jarocho Loco! ¡Hora de gracia Gómez y Domínguez con más! ¡Viva, viva, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me gusta bailar la cumbia delante Y me gusta bailar la cumbia en la sala Y no soltar la pareja y no soltar la pareja y no Me disgusta que me pidan un barato Me disgusta que me pidan un barato Que para mi es un problema yo Que para mi es un problema yo Y me gusta bailar la cumbia delante Y me gusta bailar la cumbia en la sala Y no soltar la pareja y no Y no soltar la pareja y no Me disgusta que me pidan un barato Me disgusta que me pidan un barato Y no soltar la cumbia en la sala Y no soltar la cumbia en la sala Quieren cumbia Y no soltar la cumbia en la sala Y no soltar la cumbia en la sala Por todo para que me vean, por todo para que me gustan ¡Sabor! ¡Sabor! No te confundas, no te confundas ¡Eres el DJ Jarocho Loco! ¡Eres el DJ Jarocho Loco! ¡Sabor! 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 ¿Sabor? ¿Hasta cuando quieren mundial? ¡Sabor! Y sigan los éxitos con la dinastía Gómez Domínguez Los primos del sabor, sonido Mr. Loco, suena, las cumbias son DJ Jarocho Loco No te confundas, no te confundas, él es el DJ Jarocho Loco Yo lo olvido, el daño deja y jamás lo voy a olvidar Me pasaron cosas buenas que siempre voy a recordar Conocí una jarochita que me enseñó a bailar Miradela de Ricos, me enseñó a gozar Con el ritmo de la cumbia logro enamorarme Aún la llevo en mi memoria, siempre está presente Que bailista cumbia especial, bingorrito Es mi razón que el año viejo no olvido Suena, las cumbias con DJ Jarocho Loco Los primos del sabor, sonido Mr. Loco Y esto se va para todos los sonidos de mi pueblo querido Los primos del sabor, sonido Mr. Loco No te confundas, no te confundas, él es el DJ Jarocho Loco Y retumban las bocinas al ritmo de mi ser solidero Este año ha sido lo mejor para estos chavos Sucedió algo que nadie lo hubiera imaginado Mr. Loco y Jarocho Loco, asociados Unidos pa' siempre representando su barrio Gracias a toda la gente que nos apoya En la música Mr. Loco que siempre te arrolla Se agradece su apoyo siempre sincero Entre ellos se encuentra mi bandita de landero Dita de landero Gracias a todos aquellos que gozan la cumbia Cuando Mr. Loco en las bocinas retumban Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Nosotros ponemos la música más perrona, rona Yo estoy desencargando y gozarlo con las morras Ya con esta me voy, ya con esta me despido Saludos compa del sonido estrella barrio fino No por nada le dicen que es el consentido Tido, ya que haciendo ruido siempre es muy distinguido Y un saludo para la familia Gómez En especial para la familia Domínguez Familia Ramírez Familia Martínez En Chicago Y hasta Milanderito ¡Cupia! 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 ¡Cupia!